Carnaval Con Yuli del Perú Y Junito Arango Alma, corazón y vida Y saltamos, 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 saltamos ¿Y dónde están las solteras? Y los solteros ¡Supa y carnavales! Año pasado en los carnavales Cholita linda yo te he conocido Año pasado en los carnavales Cholita linda yo te he conocido Ahora me dices que no me conoces Seguramente eres curadora Ahora me dices que no me conoces Seguramente eres muy tramposa No me importa si eres jugadora No me importa si eres super y bar No me importa si eres jugadora O que tengas cuatro o cinco amores Yo como siempre muchacho soltero En carnavales siempre el primero Yo como siempre muchacho soltero En carnavales siempre el primero Por tu culpa carnavales He perdido a mi amada Mentirosa, mala hierba Tú no sabes quién soy yo Y lo bailamos Y lo bailamos Y lo bailamos Y a Sanchis Tijinara En Apurima Ayacucho Cusco Llegamos a Arequipa Guantanica No se queda atrás Y lo bailamos Y lo bailamos En todo el Perú Me prometiste amarme por siempre En febrero en los carnavales Me prometiste amarme por siempre En febrero en los carnavales Paso la lluvia, paso la tormenta Adiós chulita, adiós carnavales Paso la lluvia, paso la tormenta Adiós chulita, adiós carnavales Y salta, y salta, 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 salta Agua, guita, agua, gancho, polvo, ser ventina Manantachu, urantachu, carnaval espudri Tu soltera, yo soltero, vámonos bailando, vámonos cantando Chihulupichus, guaracapichus, ayay, tamunanqui Chihulupipas, guaracapipas, alguien tan sayangi, alguien tan sayangi Échale, échale, échale Alma, corazón y vida Mayo, papa y mayo, papas, chimpar en jamóniño Lunes, martes, carnavales, cupa y coranchipa Tinto y coranchipa Por tu culpa, carnavales, he perdido a mi amada Mentirosa, mala hierba, tú no sabes quién soy yo Julito Arango Tinto y coranchipa Tinto y coranchipa Tinto y coranchipa